Te invito a que te suscribas a este canal, Vicente Martínez, y todavía no... Ay, si de andaro querido, nunca te voy a olvidar, aunque ande lejos de ti, siempre te dejo recordar, eres... De parte de Fortunato, Montalvo, para Choy. Allá para Choy Pineda y Palemón Nortuño, gracias por la coquetota de chelas, por acá muchas gracias, gente bonita, muchas gracias por esas buenas atenciones. Allá para Choy Pineda, saluditos, para toda la familia Pineda, para la familia García, por supuesto, les estamos saludando, para todos los grandes amigos, allá para el compa Chicho, para los grandes amigos de Palma Sola, para todos los grandes amigos que se dejaron venir a esta bonita fiesta, por ahí les saludamos, allá para Lisandro Basar Picasso, en Santa Ana, California, para el compa Chicho, allá para el compa Pepe Arellano, en familia, por ahí les saludamos. Este bonito tema que por acá nos ha solicitado, un tema rancherito para que sigan diciendo, saluditos de la abuela, para los colegas por ahí de la super banda Pajaritos, para el compa Verde, por ahí para todos los muchachos. Allá para Rosco, para Rodo, un saludito, claro que sí, para los muchachos de Grupo Semblante, allá para el compa Chochini. Bien, vamos con un tema que se amase por las calles de Chihuahua. ¡Sí, lo bonito quisiera! ¡Bora, Mancunibarra! ¡Chúpale! ¡Copo a ver, Camofragón! ¡Borra, Caminera! ¡Ato a la gente de Carancho, ya se nos va a felicitar! ¡No, Pázale! 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 Para los próximos, generos, los dos Quiero que no hay más, que no hay más, feliz estaré Quiero invitar y amar, que no hay más, feliz estaré Quiero que no hay más, feliz estaré Quiero que no hay más, feliz estaré En el corazón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Una miluna, dos estrellas, tres azucar y uno de los pies Y yo no puedo vivir sin él, cada uno más quiero vivir Y yo no puedo vivir sin él, cada uno más quiero vivir Y yo no puedo vivir sin él, cada uno más quiero vivir Y yo no puedo vivir sin él, cada uno más quiero vivir Y yo no puedo vivir sin él, cada uno más quiero vivir Y yo no puedo vivir sin él, cada uno más quiero vivir sin él, cada uno más quiero vivir